Con un paño absolutamente renovado en cuanto al plantel, escolar alemán, inició sus entrenamientos de cara a la Liga Saeza 2018, donde participará, después del ascenso en primera división, de la competencia formativa más importante del país. Para eso, su técnico Mario Minervino, que viene de dirigir Atlético Portobaras en la Liga Nacional y Club Deportivo Social Cultural en la Liga Saeza, llega con varios valores jóvenes y otros más experimentados del Club Escuela de Básquetbol para afrontar el torneo, con la idea de dar un salto de calidad en este primer semestre. Este primer semestre trabajamos Liga Saeza en series menores y adultas, y en segundo semestre hacemos un trabajo en series inferiores separado de la adulta, porque la adulta trabaja con nosotros como Club Escolar Alemán solamente en Liga Saeza, y el segundo semestre hacemos una suerte de fusión con Atlético para trabajar para el desarrollo de Liga Nacional. Nosotros, toma el mando ellos, por decirlo de alguna forma, y nosotros vamos en segunda línea ayudándolos a desarrollar el proyecto de Liga Nacional, que es importante para Portobara, que es un desarrollo que no se puede perder, o sea, un campeonato de ese nivel, Portobara no debe estar fuera. Cómo Escolar Alemán en la Liga Saeza y Atlético Portobara ser la Liga Nacional es la fusión que se hace para este doble compromiso, con elementos que no solo buscan una revancha, sino también, claramente, cambiar de aire y apostar por un proyecto que les da confianza. Doble desafío, primero para Alemán y luego para Atlético, con unión de ambos clubes, tal como lo hace Español con Osorno, y que se replica en una plaza que tendrá en la Liga Saeza y Liga Nacional, básquetbol de primera.